¡Aplausos! Bueno, a los cinco minutos vi ya en la prensa y tuvimos que reaccionar también, pero desde luego pues ya ha pasado y por responsabilidad sé que es una situación muy difícil. Y sé que haga lo que haga, lo sé, lo tengo asumido, sé que haga lo que haga va a haber críticas. Lo tengo asumido. Pero, repito, los valores de la federación los pone la propia federación. Y repito, estoy convencido de que a Julen le hubiera gustado que las cosas se hicieran de otra manera, pero la vez que se han hecho así, pero en fin, yo le deseo de verdad lo mejor y también pues la segunda parte de la pregunta. No quiero entrar en nombres, creo que lo que tengamos que hablar lo diremos pronto. ¡Gracias!